Blade Runner 2049, película ganadora de dos Oscar en la categoría de Mejor Cinematografía y Mejores Efectos Visuales, además de ser nominada 158 veces en festivales alrededor del mundo, es una película de otro nivel. Arte sin lugar a dudas, sientes como si estuvieras en una realidad psicodélica por decirlo de alguna manera, a la par de que sientes que no hay otra película igual. Y a pesar de que es una secuela de la entrega de los 80, esta tiene un feeling totalmente único, así que analicemos qué hace a esta película una obra de arte en toda la extensión de la palabra. 30 años después de los eventos de la primera entrega, un nuevo y joven Blade Runner llamado K descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard, una antiguo Blade Runner al que se le perdió la vista hace 30 años. Este film de 2017 dirigido por Denis Villeneuve se cataloga como género Neonoid, que se basa en el género Neur de los años 40 y 50, pero con enfoques actuales. Desde que empieza la película, sientes como su sublime fotografía de tonalidad fría y su soundtrack inmersivo te toma por completo. Desde ese momento no puedes dejar de deleitarte con lo que pasa en la pantalla. La película tiene un ritmo lentísimo, pesado para algunos, profundo para otros, pero es totalmente necesario para que midres todos los pequeños detalles con detenimiento. Sientes como si estuvieras ahí dentro, porque en realidad lo estás. Las emociones del protagonista también las sientes tú, poco a poco vas empatizando y familiarizando con él. Sientes que sus problemas son los tuyos. Cada plano justificado a la perfección con un propósito emocional y narrativo. Tomas largas que te susurran sutilmente el mensaje de la historia. Ryan Gosling hizo un grandioso trabajo protagonizando acá, el joven Blade Runner. ¿Qué manera de actuar? Con un rostro casi inexpresivo y un lenguaje corporal lento y sereno, logra transmitir todo también. Puedes distinguir a la perfección cuando está molesto, enojado, asustado, desconcertado, agotado, enamorado e incluso plasma la fortaleza del personaje sin siquiera esforzarse por demostrarla. Harrison Ford se posiciona como la cereza en el pastel, un Rick totalmente diferente al Blade Runner que alguna vez fue, ahora con un ánimo desolado e incomprendido por el mundo. Cada ambiente tiene su paleta de colores, que hace que cada etapa del viaje sea única. Esta película es amor, literalmente. Muestra cómo el mundo sin el toque más humano de todos, los sentimientos, se tornan algo frío y sin sentido, y que debe prevalecer el sentimiento más puro, el amor. Cada vez que la miras descubres nuevas cosas que siempre estuvieron frente a tus ojos. Hace quizás un detective en esa historia de la que ahora formas parte. Recomiendo que si aún no la has visto, lo hagas. De verdad es una obra maestra y personalmente es de mis películas favoritas. Recuerda darle like al video si es que te ha gustado. Próximamente haré un video sobre Cinenoir para que se familiaricen un poco con el género y de paso aprendan cosas interesantes acerca de él. Por eso es que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video.